Para que el mundo sepa por qué de nuestro favor, cubanos, vamos para allá. Mira, en 1400 llegó Dolores, descubrió esta hermosa isla, donde habitaba la raza india, la dejó con el tiempo entre los abusadores. Llegó la raza africana, la mezclaron con la española, nació la gulanda, y hoy a la cubana, seguro que sí. Una mezcla diferente, con mucho sabor, acompañada de la rumba y del guaguaco. No hay nada de la clave, ni la magia del 3 más 2, que nos hizo tan especiales, sabroso. Gracias a Dios Llegó la raza africana, la mezclaron con la española, nació la gulanda, y hoy a la cubana, nació la gulanda, y hoy a la cubana. Llegó la raza africana, nació la gulanda, y hoy a la cubana, nació la gulanda, y hoy a la cubana, nació la gulanda, y hoy a la cubana. Llegó la raza africana, nació la gulanda, y hoy a la cubana, 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 nació la gulanda, nació la gulanda, y hoy a la cubana, nació la gulanda, 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 n El Ionet 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 El Ionet